Valen, y hablando de esto de capacitarnos, hoy tenemos a tu profesor. Sí, mi mentor, Piti Pinsati, que vive en España, donde yo tuve la oportunidad de hacer este curso de Low Pressure Fitness. Nos va hoy dar una nota acá para ustedes, para que ustedes que nos acompañan entiendan lo que es el método. Una cosa yo explicar y otra cosa es que quien desarrolló este método, porque es una persona que estudia mucho, pasó toda su vida estudiando, dedicándose mucho a estudiar para poder ayudar a un montón de gente. ¿Qué te parece, Valen? Si estamos preparados, Javier, vamos a comenzar esta charla, porque la verdad que hay demasiadas cosas por preguntarle a este señor, que evidentemente es un gran estudioso del cuerpo humano, de la salud. ¡Bienvenido! Piti. Hola, Piti. Buena invitación. Gracias, gracias por tenerte aquí tu alumna, que es una fiel seguidora tuya, te sigue a lo largo del mundo, porque realmente es una fanática del método, y qué mejor que vos, que sos quien lo creaste, que nos cuentes un poco más, aparte de todo lo que ya nos ha explicado Valen, ¿qué es este método que has creado? Pues es un sistema muy revolucionario, que junta técnicas milenarias del yoga de hace 5.000 años, con técnicas muy actuales de cadenas miofasciales. Les presento a Manoli, es mi invitada especial, ella es la que nos enseña qué sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, hemos sumado un conjunto de técnicas hipopresivas, técnicas depresivas, también técnicas miofasciales de cadenas musculares, respiratorias, posturales, y de ahí nació pues esto, low pressure fitness, este sistema de entrenamiento. Es que en la cámara siempre me hago un lío porque es al revés. Gracias. ¿Hace cuántos años, Valen? ¿Vos tenés idea de cuántos años comenzó? La verdad que a mí, algo que me gustaría saber, ¿cuándo arrancaste? Sí, pues empecé en 2005, precisamente estuve en Paraguay, estuve también en Argentina, Chile, toda Latinoamérica, recorrí dando a conocer las técnicas que en aquel momento se denominaban técnicas hipopresivas. Y a partir de entonces, pues en 2014, vimos que podíamos añadir técnicas y lograr un sistema de entrenamiento bastante más eficaz que el que teníamos en aquel momento. Y seguí visitando pues Latinoamérica, precisamente pues toda esta zona que están ustedes es una zona que conozco muy bien y ya le dije a Valentina que me enamoró. Es un lugar muy mágico. Gracias. Pichi, y contanos, ¿cuál es tu formación? ¿Cuál es tu formación primeramente? Sí, yo empecé a hacer ejercicio físico a los 14 años porque mi papá tenía una hernia discal y estaba en la cama lamentándose durante semanas y meses hasta que le operaron. Fue la primera persona operada de hernia discal en Barcelona. No sabíamos qué pasaría. Claro, yo lo que hice es empezar a cuidar mi cuerpo por cuestión de genética. Y luego ahora sabemos lo que es la epigenética, que podemos cambiar nuestra genética. No es tan complejo. Es alimentación, es ejercicio físico adecuado porque cuidado con el ejercicio físico. No estoy hablando de deporte. El deporte quiere ganar a alguien o a algo. Y entonces dediqué toda mi vida al cuidado del cuerpo humano. Hice mi licenciatura en educación física, varios másteres en Estados Unidos, el doctorado en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, muy cerca de aquí. De manera que me acerqué al ejercicio físico y la salud y creo que ahora dispongo del sistema de entrenamiento más avanzado a nivel mundial que existe para cuidar la salud y para frenar el envejecimiento. A mí me gusta mucho hablar de tu formación porque, así, sos una persona que yo acompaño y que yo soy fanática y siempre digo que sos, así, un mentor para mí. Porque dedicó toda su vida en estudiar, en ir atrás de comprovar cosas científicamente. Entonces, así, low pressure fitness, es importante resaltar también, Peter, que es el primero, es el único que tiene estudo científico. ¿Puede contarnos eso? Sí, ciertamente. La primera tesis doctoral en el mundo se hizo precisamente aquí donde yo vivo, en Vigo, en la ciudad de Vigo, la Universidad de aquí de Pontevedra, conjuntamente con la de Oporto. Fue una tesis doctoral internacional con mención cum laude y fue sobre esta técnica precisamente. A partir de aquí, en España se han ido haciendo publicaciones y tesis doctorales. También se han hecho mucha investigación en Brasil, donde este método se conoce como la técnica de la barriga negativa. Porque la barriga va para afuera y aquí, en este caso, la barriga va para adentro. Muy bien. Increíble. ¿Sabes lo que me gusta, Valen? Que él hace y practica lo que predica. Que en definitiva, que también es lo que nosotros con Valentina tratamos de hacer hincapié. Nada es mágico, ningún resultado superficial va a sostenerse en el tiempo. Esto se trata de cambios de hábitos profundos. En tu caso, lo siento, y como nosotras también, con convicción. Queremos envejecer bien, queremos ser abuelitos alegres, estar en movimientos. Seguramente que han visto últimamente este documental de la línea Estos Países Azules, que están marcados hasta en Netflix ahora, donde hablan de personas que llegan a los 100 años con una vida súper óptima, digo, en sentido físico y de alegría, porque están en movimiento, ¿no? Sí, yo añadiría una cosa importante, ¿no? Que lo he hablado con neurofisiólogos, cuando he tenido algún directo con ellos. Nazaret Castellanos, por ejemplo, en España, es una estudiosa de la neurociencia. Y siempre le he preguntado, disculpa, mira, yo entiendo que en el intestino está nuestro segundo cerebro, que nuestro tercer cerebro puede ser el corazón, el cual tiene unas neuronas con mucha frecuencia. Pero a mí, hábleme de cosas más tangibles. ¿Dónde está la felicidad en el ser humano? O sea, ¿hay un músculo que pueda decirme que es el músculo de la felicidad? ¿Y me pueda decir el grado de felicidad que yo tengo? ¿Y sabéis cuál me dijeron? Fue muy interesante, porque me dicen, claro, el primer músculo que utilizas en tu vida y el último que vas a utilizar en tu vida. ¿Cuál es este músculo que cuando naces utilizas y cuando mueras va a ser el último músculo que vas a utilizar? Este músculo te da una idea de tu grado de felicidad o también, claro, de infelicidad. Es este que tenemos aquí, es este de color rojo que está aquí detrás. Este de color rojo es el diafragma. Este músculo, ese músculo se llama diafragma del griego, que significa partir por la mitad, de hecho, está aquí, nos parte por la mitad, justo en esta línea que tengo yo aquí, más o menos, un poco más baja, y separa el tórax del abdomen. Imaginen la importancia que tiene. Pero claro, ahora te vas a cualquier gimnasio de Paraguay, de Argentina, de Estados Unidos, y dices, buenos días, venía a entrenar el diafragma. ¿Cómo entrenar el diafragma? ¿Cómo? ¿No tiene un ejercicio físico que haga, si no fuera un low pressure? Efectivamente, es que es esto, Valentina. Tú lo has entendido muy bien. Y es que no lo he inventado yo. Hay que darle a cada ser humano y cada comunidad lo que ha hecho en su vida. Los yoguis vienen haciendo desde hace 5.000 años lo que nosotros, a los 7 o 6, hacíamos con nuestra mamá, que le decíamos, mamá, mamá, mira lo que hago, mira. Y tu madre te decía, déjalo, pareces una sardina, ¿no? Y era, era, estabas mimando, cuidando, estirando a tu diafragma. Estabas dándote felicidad. Ahora, pruébenlo, pruébenlo ustedes. O sea, es fácil, ¿eh? Si están sentados o de pie, simplemente tomen aire, expulsen el aire y sin tomar aire, abran la caja torácica. Dios mío, terrible. Claro, esto es que tiene múltiples beneficios. Ya no es que si tienes el diafragma relajado, es que eres feliz. ¿Por qué? Porque está vinculado directamente al nervio vago, al sistema emocional, al sistema del estrés, pero es que también, además, es el principal músculo de la respiración. Y el principal músculo del retorno venoso y linfático, y siempre involucrado en cualquier dolor de espalda. ¿Cómo nos olvidamos? Nos olvidamos de respirar, ¿no? ¿Vale? Sí, es cierto. Algo tan básico y tan simple. ¿Con cuántas veces, por ejemplo, yo que todavía no estoy practicando de manera constante, el método puedo arrancar? A ver, decime, ¿arrancás con cinco veces al día, a la noche, a la mañana? Lo hago en la clase de Valentina, pero para hacerlo un poco más continuo en mi casa, ¿cómo lo tendría que hacer? Muy fácil, muy, muy sencillo. Porque si nos proponemos dedicar dos horas a la semana al ejercicio físico, no lo haremos. Acabaremos inscritos en un gimnasio pagando y hoy no voy porque está lloviendo. Ay, ahora tengo que llevar a los niños al colegio. Mañana, a ver si mañana, 10 minutos diarios, igual que cepillarse los dientes. Tres por la mañana, tres al mediodía y tres por la noche. Pues estos son 10 minutos, de 6 a 10 minutos cada mañana. Y Valentina lo sabe muy bien. Cuatro ejercicios. Les he mostrado uno, o sea, les he mostrado una parte. Pero, por ejemplo, un ejercicio fácil sería, estando de pie, tal cual estamos ahora, voy a hacer al lado de mi querida,